21 domingo del tiempo ordinario el evangelio según san juan capítulo 6 versículos 55 y del 60 al 69 en aquel tiempo jesús dijo a los judíos mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida al oír sus palabras muchos discípulos de jesús dijeron este modo de hablar es intolerable quien puede admitir eso dándose cuenta jesús de que sus discípulos murmuraban les dijo esto los escandaliza que sería si vieran al hijo del hombre subir a donde estaba antes el espíritu es quien da a la vida la carne para nada aprovecha las palabras que les he dicho son espíritu y vida y a pesar de esto algunos de ustedes no creen en efecto jesús sabía desde el principio quienes no creían y quienes lo habrían de traicionar después añadió por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el padre no se los concede desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él entonces jesús les les dijo a los 12 también ustedes quieren dejarme simón pedro le respondió señor a quien iremos tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de dios palabra del señor y jesús terminamos con este pasaje del discurso de jesús sobre el pan de vida jesús había dicho a los judíos mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida sin embargo ahora la atención se desvía a los discípulos los cuales dicen al oír sus palabras dijeron este modo de hablar es intolerable quien puede admitir eso de manera que no son sólo los judíos sino también algunos discípulos han rechazado la revelación de jesús como pan de vida y se han escandalizado con sus palabras los discípulos se han dejado contaminar por la murmuración y la discusión de los judíos ahora bien dándose cuenta jesús de que sus discípulos murmuraban les dijo eso esto les escandaliza que sería si vieran al hijo del hombre subir a donde estaba antes estas palabras indican por un lado que sin la fe no se puede creer en el pan bajado del cielo es decir en el hijo de dios encarnado pero tampoco en el resucitado que volverá a donde estaba antes la encarnación y la resurrección son los momentos más importantes del paso del hijo de dios por nuestra tierra la presencia de jesús en la eucaristía es como su prolongación en el tiempo de la iglesia así actualmente los creyentes se encuentran en la encarnación y en la resurrección y en la presencia eucarística el centro de su fe para creer en dios y madurar en la fe o la piedra de escándalo que los lleva a murmurar de la fe y los los lleva también a la incredulidad el no aceptar la encarnación la resurrección y la presencia de jesús en la eucaristía y en la iglesia lleva a muchos abandonar la fe los judíos no aceptaron la encarnación y la resurrección y a lo largo de la historia han sido muchos los que no han aceptado la presencia de jesús en la eucaristía después de esto jesús explica el motivo por el que los discípulos no creen lo hacen con estas palabras el espíritu es quien da vida la carne para nada aprovecha es el misterio de la aceptación o del rechazo de dios es el misterio de la fe o de la incredulidad la fe es un don de dios dios ayuda con su gracia para que el hombre llegue a la fe el espíritu es quien da vida es lo mismo que decir el espíritu es quien te da la fe por el contrario cuando jesús dice que la carne para nada aprovecha se trata de aquellos que no creen porque se encierran el horizonte estrecho de su conocimiento en este sentido la carne por sí sola para nada aprovecha dice jesús dios ayuda con su espíritu para que todos lleguen a la fe pero la fe o la respuesta a dios estaba condicionada por muchas circunstancias históricas culturales o simplemente porque dios respeta la libertad del hombre este vídeo ha llegado a ustedes gracias a campusano móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo activación y reparación que activamos y reparamos el software de tu celular tablet o computadora además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías vendemos tablets celulares y computadoras estamos ubicados en la calle sánchez número 10 en el ensanche altagracia de herrera teléfono 809 5 30 73 27 con su administrador o ya de maicor campuzano jesús lo explica así las palabras que les he dicho son espíritu y son vida y a pesar de esto algunos de ustedes no creen jesús constata el misterio de la incredulidad y no sólo eso jesús sabía desde el principio quien no creía y quien lo había de traicionar estas palabras confirman que muchos pueden seguir a jesús pero no todos los que dicen seguir a jesús creen en él esto pasó con los discípulos de jesús en la primera hora y esto pasa con nosotros los discípulos de hoy tenemos que definirnos ante jesús realmente creemos en él o lo seguimos por otros intereses jesús explica este misterio por eso les he dicho que nadie puede venir si el padre no lo concede esta dificultad tuvo como desenlace que muchos de los discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él se anuncia aquí el escándalo de la cruz que llevó algunos discípulos abandonar a jesús durante su pasión así como de aquellos discípulos que se apartaron de la iglesia siempre hay esa posibilidad no sólo de abandonar la iglesia sino de abandonar a dios ante la dificultad para creer en sus palabras al final de este evangelio jesús se dirige a los 12 y les dice también ustedes quieren dejarme simón pedro le responde señor a quien iremos tú tienes palabras de vida eterna estas palabras de pedro son una profesión de fe como la que dijo en cesarea de filipo que dijo tú eres el mesías el hijo de dios vivo recordemos que en ella ocasión jesús les dijo esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre sino mi padre que está en los cielos aquí jesús dice el espíritu es quien da vida la carne para nada aprovecha así que pedro ha sido asistido por el espíritu santo para hacer esta profesión lo que es juzgaban inadmisible intolerable para algunos pedro ayudado por el espíritu y el nombre de los 12 lo confiesa nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de dios esta es la profesión de fe que hacemos como iglesia para que se cumpla en nosotros lo que dijo jesús las palabras que les he dicho son espíritu y vida en la lectura primera libro de josué el pueblo que caminaba hacia la tierra prometida ha llegado a un punto en que tiene que definirse ante dios y confiese su fe dice josué si no le agrada servir al señor digan aquí y ahora quién quieren servir esta pregunta es muy actual para todos nosotros son muchos los que tienen dudas de su fe e incluso dudas de la iglesia pero esta pregunta tiene que resonar en la iglesia para cada uno de sus miembros digan aquí y ahora quién quieren servir también desde la iglesia jesús nos cuestiona de la siguiente manera también ustedes quieren dejarme quieren dejar la iglesia y la eucaristía que nuestra respuesta sea como la de pedro señor a quien iremos tú tienes palabras de vida eterna que el señor los bendiga la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el señor nos bendiga si te gustó este vídeo y deseas seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de youtube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendito